Y esto es Internacional, a banda Sombra para ti Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar El ritmo singular, el ritmo de la cumbia Marisol te gusta bailar El ritmo singular, el ritmo de la cumbia Ay qué bonita se ve bailando Ay qué bonita se ve bailando, ay qué bonita se ve bailando Y mueve su cadera, que suave se menea, mueve su cadera, que suave se menea Con mucha sabrosura, que linda su figura, con mucha sabrosura, que linda su figura Marisol te gusta bailar, Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar, del ritmo singular, del ritmo de la cumbia Marisol te gusta bailar, Marisol te gusta bailar, Marisol te gusta bailar Del ritmo singular, del ritmo de la cumbia ¡Cumbia! ¡Cumbia, señor! Marisol te gusta bailar, Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar, del ritmo singular, del ritmo de la cumbia Ay qué bonita se ve bailando, ay qué bonita se ve bailando Ay qué bonita se ve bailando, y mueve su cadera, que suave se menea Y mueve su cadera, que suave se menea, con mucha sabrosura, que linda su figura Con mucha sabrosura, con mucha sabrosura, que linda su figura Marisol te gusta bailar, Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar, del ritmo singular, del ritmo de la cumbia Marisol te gusta bailar, Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar, Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar, del ritmo singular, del ritmo de la cumbia Y todo el mundo a bailar Y todo el mundo a bailar Y todo el mundo a bailar